hola amigos bienvenidos una vez más a una nueva noticia y esto es lo que pasó hoy en el salvador así que con mucho respeto y seriedad del caso te traigo esta información y si gustas apoyarme regálame un like y suscríbete esta noticia empieza así gracias al perfecto plan de bukele en el salvador damos a conocer esta captura donde se empezó a capturar a estos temidos jefes pandilleros dentro del país estos sujetos atemorizaban y dañaban a todo el pueblo salvadoreño autoridades capturan a sujetos que se dedicaban a la exportación ilegal de personas la fiscalía general de la república y la policía nacional civil han realizado registros en diferentes puntos de san salvador san miguel y usulután esta madrugada la fiscalía general de la república giró 15 órdenes de captura contra sujetos que se dedicaban a exportar de manera ilegal a personas hacia eeuu los detenidos cobraban entre 12 y 15 mil dólares por trasladar de manera ilegal a las personas hacia eeuu según detalló la fgr este martes estos sujetos de la estructura realizaban funciones de guía algunos albergaban a las víctimas y otros trasladaban a las personas a puntos ciegos de la frontera las víctimas de la estructura abordaban aviones hasta cancún o reinosa y el costo de sus servicios dependía del tipo de transporte que las personas escogían para ser trasladadas a guatemala y méxico cabe resaltar que este hecho ocurrió hoy y al momento de ser capturados pusieron resistencia y difamaron contra el presidente bukele diciendo que le llegaba altamente con palabras subidas de tono pero que gracias al ejemplo del régimen de excepción de bukele ahora todos los bandilleros tiemblan porque el ejemplo de un país seguro está recorriendo el mundo entero si te gustó esta información regálame un like y suscríbete al canal ahora pasaremos con las noticias del día de hoy información que se ha generado hace unos instantes a través de redes sociales la fiscalía general de la república ha informado acerca de la operatividad girando alrededor de 11 bueno 15 órdenes de capturas y tenemos esta publicación en el cual se detalla en la zona oriental la fiscalía general de la república giró 15 órdenes de captura contra sujetos involucrados en una estructura que se dedicaba al tráfico ilegal de personas les cobraban entre 12 mil y 15 mil dólares por llevarlos ilegalmente a eeuu las víctimas pagaban diferentes cantidades de dinero y les decían que el costo del viaje dependía del tipo de transporte que elegían para viajar hasta guatemala y méxico donde abordaban aviones hasta cancún o reynosa según la información de la fiscalía general de la república los integrantes de esta estructura realizaban diferentes funciones como guías otros albergaban a las víctimas y las trasladaban a puntos ciegos de la frontera entre las evidencias incautadas hay dinero en efectivo armas de fuego municiones computadoras portátiles y diferentes tipos de documentos que falsificaron o alteraron para sus beneficios nelson hasta el momento la fiscalía junto a la policía nacional civil han realizado registros en diferentes puntos de san miguel usultán y san salvador hasta el momento se han decomisado cuatro vehículos 11 teléfonos celulares y 8 mil 300 dólares con este operativo la fiscalía general de la república hace justicia más de 20 víctimas que buscaban emigrar ilegalmente hacia los estados unidos es parte de la operatividad por parte de las autoridades de la fiscalía general de la república en conjunto con la policía nacional civil han establecido que no va a quedar impune estos casos que las personas que se dedicaban al tráfico ilegal de personas van a enfrentar la justicia porque porque cobraban entre 12 y 15 mil dólares por intentar llevarlos ilegalmente hacia los estados unidos hay que destacar nelson que las autoridades están trabajando para erradicar cualquier tipo de delitos en contra de la población salvadoreña y sobre todo estas estructuras que lamentablemente se aprovechan de la población hay que destacar también nelson que mientras se están golpeando estas estructuras delincuenciales también las autoridades han confirmado recientemente las autoridades de eeuu han confirmado recientemente una reducción de hasta un 40 por ciento de salvadoreños que buscan llegar a eeuu de manera ilegal y hay que mencionar lo que ese viaje que intentan vender esas personas que se dedican a esto no es nada seguro ahí se arriesgan es mejor acatar todo las recomendaciones que vienen de las autoridades hacer todo de manera legal para evitar cualquier pérdida humana o que sea víctima de las personas de trata ilegal de personas tenemos más información que compartir que te ha parecido esta primera noticia de última hora coméntame tus impresiones en los comentarios ahora damos pase al segundo titular tenemos mucha información para todos ustedes y esta vez relacionada a seguridad porque porque a las estrategias de seguridad en cuanto al plan control territorial y al régimen de excepción continúan dejando resultados más que irrefutables como la reducción de diferentes delitos que anteriormente eran de alto impacto específicamente de los homicidios donde en las administraciones de arena y el fmln alrededor de 30 personas eran asesinadas por las pandillas a diario ahora ese panorama es totalmente diferente y las autoridades han establecido que no hay impunidad en cada caso que se registra en nuestro país actualmente van contra los homicidas y se hace justicia por cada una de las víctimas pero establecen que el control del territorio lo tienen las autoridades es por eso que no van a permitir que atenten contra la población honrada que por mucho tiempo anheló una paz y una tranquilidad como la que se vive ahora gracias a la diferente operatividad que mantiene la policía nacional civil y la fuerza armada con esta exitosa estrategia de seguridad han quedado atrás los días de luto y dolor de las familias salvadoreñas el país ha salido de la lista de naciones más violentas a nivel mundial hay que destacar que el año 2023 proyecta ser el año más seguro de la historia de nuestro país en abril 24 días sin homicidios fueron registrados según las cifras de las autoridades salvadoreñas y el salvador supera ya los 380 días sin el registro de hechos violentos durante la administración del presidente de la república nayero bukele ya lo mencionaban ustedes compañeros ha sido unos meses unos años desde que inició el gobierno del presidente nayero bukele un trabajo continuo por parte del gabinete de seguridad en las diferentes estrategias que se han realizado desde el plan control territorial el régimen de excepción que lanzan estadísticas muy positivas como observamos en pantalla la de la policía nacional civil y es que el salvador ha registrado un nuevo día con cerros homicidios en lo que va del presente mes de este junio dos mil veintitrés llegando así a un total de diez días según la policía nacional civil en lo que va de este mes los datos de la corporación señalan de manera positiva como el salvador está cambiando como el salvador se está está transformando de manera integral desde la economía desde la prevención desde la pequeña niñez en la niñez en nuestro país que está cambiando día a día en base a la seguridad que esto ha sido como la fortaleza más grande que ha tenido el presidente nayido bukele para poder erradicar a todas las bandías y que la calidad de vida de cada uno de los salvadoreños compañeros mejore y hay que destacar también de que no sólo la reducción de los homicidios sino de otros delitos por ejemplo el pago de la extorsión ahora los salvadoreños y lo hemos reflejado en los números en las proyecciones que emiten las autoridades del ministerio de economía está creciendo pues prácticamente este rubro porque la población honrada ya no está pagando esta extorsión ya no se reportan pues gran cantidad de casos de privados de libertad como sucedía anteriormente e incluso ya no hay éxodos como pasado sucedió en empanchimalco ahora ese panorama ha cambiado y vemos que la población cree en el trabajo que realiza la institución policial y la fuerza armada porque porque permite llevar esa tranquilidad y gozar de una paz hasta altas horas de la noche sin el temor de que los menores que anteriormente ya a las 8 estaban pues prácticamente sin salir de su vivienda ahora están conviviendo sanamente con sus vecinos con sus amigos y ese panorama es el que prácticamente no se veía por mucho tiempo en nuestro país continúan estas acciones estas estrategias de seguridad que han brindado nelson lo decía este panorama diferente una transformación integral en cada una de las comunidades suman ya 115 días sin el registro de homicidios en lo que va del año 2023 la ofensiva en contra de los permanentes de pandillas también está teniendo resultados indiscutibles porque está poniendo tras las rejas a los terroristas que ponían en riesgo la paz de la población honrada esta estrategia promete un futuro próspero para la ciudadanía que percibe con creces el trabajo articulado de la pnc y el ejército en las calles la policía nacional civil informaba en sus redes sociales que jose roberto pineda alias puma que es un miembro de la ms 13 que se dedicaba a vender drogas para la pandilla y avisaba de los movimientos policiales fue capturado en chalatenango y responderá por delito de agrupaciones ilícitas en los tribunales fue capturado jose david méndez echeverría alias huevo terrorista de la 18 revolucionarios este sujeto es responsable de varios asesinatos en san jose guayabal cuscatlán tiene antecedentes por homicidio agravado organizaciones terroristas resistencia ahora se le agrega el delito de agrupaciones ilícitas la pnc confirmó que fue capturado william alfredo jandres quesada que intentó asesinar a su compañera de vida con un cuchillo y la golpeó con un bate en la cabeza luego de una discusión el hecho ocurrió en usulután el sujeto enfrentará cargos por intento de feminicidio y pasará varios años en la cárcel ya que ahora no se permite la impunidad guillermo alonso moreira granados alias momia es un terrorista de las 18 sureños quien es responsable de varios asesinatos en el cantón cutumay camones de santa ana fue capturado por las autoridades en el kilómetro 11 de la carretera troncal del norte ciudad delgado este sujeto tiene antecedentes por homicidio agravado robo resistencia y receptación este peligroso terrorista de la ms 13 fue detenido mediante un control vehicular ubicado en el kilómetro 25 de la carretera panamericana en las cercanías de san pedro perulapán cuscatlán se trata de ángel giovanni mequía barrientos alias monje quien tiene antecedentes penales por intento de homicidio extorsión resistencia agrupaciones ilícitas y lesiones delitos por los que deberá de responder para no seguir perjudicando a los salvadoreños honrados walter morán noticiero el salvador gracias a walter por la información y la operatividad continúa en los diversos puntos del país es por eso que la efectividad de los elementos de la fuerza armada también ha permitido ubicar y capturar a más sujetos que perjudicaron a los salvadoreños estamos hablando de jose armando lazo un terrorista de la ms que se encargaba de cobrar la extorsión y fue detenido en jocoro morazán también a julio adán pérez ese miembro de la misma pandilla fue ubicado en san pedro pupsla de aguachapán y aunque intentó borrar sus tatuajes no pudo escapar de la guerra contra las pandillas también a edson iván garcía le llegó la justicia en la colonia polanco calle vieja que de santa ana conduce a san salvador operaba bajo el mando de la estructura 18 se encargaba de informarles de la presencia de las fuerzas del orden y tienen antecedentes por portar armas de fuego fabricar armas artesanales pero ahora no volverán a causar daño a la población y es que sin duda el trabajo de la fuerza armada la policía nacional civil el gabinete de seguridad continúa en los diversos puntos de el salvador para poder erradicar cualquier estructura criminal cualquier pandillero que quiera causar daño y dolor a la población eso ya no es permitido en el gobierno del presidente Nayib Bukele compañeros y es que el trabajo continúa es 24 7 y a través de las plataformas digitales de las instituciones que se encargan de llevar esa seguridad y tranquilidad a la población salvadoreña informan a diario y no es quizás a cada hora sobre las detenciones que realizan a nivel nacional el objetivo es sacar hasta el último pandillero y colaborador de las calles que por tanto tiempo pues ellos creían que eran dueños del país ahora esa realidad está cambiando y las autoridades están luchando día a día para poder detenerlos y así que enfrenten la justicia por cada uno de los delitos que han cometido el trabajo coordinado se mantiene tanto del ejecutivo como legislativo y el judicial para poder dar esa gobernabilidad y que la población salvadoreña nuevamente crea en un país y que está saliendo a flote de este flagelo que dejó tanto arena y el fmln es por eso que en las últimas horas la fiscalía general de la república ha informado lo siguiente marisela ha informado que se solicitó que 60 pandilleros de la ms 13 sean enviados a prisión mientras las investigaciones continúan estos terroristas operaban en cuscatlán san vicente y la paz y se les imputa el delito de agrupaciones ilícitas el mensaje de las autoridades es claro y es contundente continuará la guerra contra las pandillas hasta extraer del territorio nacional al último remanente además de garantizar que no habrá más impunidad ante hechos de violencia que se hayan cometido en contra de la población salvadoreña el trabajo articulado es importante la fiscalía general de la república continúa también con estas investigaciones que permiten llevar ante la justicia a todas estas personas que por mucho tiempo afectaron a la población veíamos también recientemente nelson como la policía nacional civil el ministerio de vivienda están trabajando de la mano y detallaban que más de 7 mil viviendas han sido recuperadas en favor de la población salvadoreña viviendas que fueron usurpadas por estas estructuras criminales y como también esto viene a reflejar la transformación que está teniendo nuestro país como ahora estas personas ese patrimonio quedaban por perdido pueden recuperarlo pueden retomarlo y también decían las autoridades están brindando espacios en zonas que antes eran consideradas como de mayor índice delincuencial ahora también la población está buscando casas en estas zonas porque porque ahora la presencia de las autoridades permite garantizar también esta paz y esta tranquilidad son las que por mucho tiempo se vieron afectadas por las que las familias no podían circular después de determinada hora ahora hoy la realidad es totalmente diferente el salvador vive una no un nuevo escenario un ambiente de paz y tranquilidad para las familias que también proyectan a un mejor futuro para nuestra niñas y si bien es cierto se combate la criminalidad pero se están dando o se está trabajando en el tejido social a través de la fase oportunidades del plan control territorial se lleva ese desarrollo y ese nuevo rostro a esas comunidades que anteriormente eran asediadas por las pandillas y que las pandillas prácticamente tenían el control ahora las autoridades le apuestan a través del gabinete móvil llevar ese desarrollo por ejemplo las comunidades o las colonias la campanera la tutunichapa la granjita que si bien es cierto se mantiene un cerco de seguridad en esos lugares pero llevan diferentes actividades incluso los agromercados para que la población salvadoreña que habita en esos lugares puedan tener confianza de que la operatividad y el trabajo tanto de la policía nacional civil como de la fuerza armada se mantiene para garantizarles la seguridad que por mucho tiempo anheló este así es nelson y ese es el resultado de la implementación de diversos planes contra la violencia que el gobierno del presidente ha realizado en los cuatro años de gestión recordemos que desde el plan control territorial en la operatividad en los diversos puntos en las colonias que antes eran mal llamadas marginales ahora muchas personas ya lo han mencionado ustedes han regresado a sus hogares han decidido poder habitar porque antes a la vuelta de su casa a la esquina sucedían asesinatos más de 10 al día y sin duda esto ponía en riesgo la vida de cada uno de los salvadoreños decidían salirse de estos lugares que eran súper peligrosos y ahora deciden regresar llevar un ambiente diferente un entorno diferente y poder continuar con esa vida que por muchos años pues huyeron y ahora deciden regresar con toda tranquilidad con toda paz porque recordemos que estas estrategias como el régimen de excepción han capturado a muchos pandilleros que antes causaban mucho dolor y también todos estos ilícitos que se cometían ahora han quedado en el pasado hablábamos también de otra fase y nos referimos de las oportunidades que se están brindando a los jóvenes si bien se está combatiendo la criminalidad también se encuentran estos espacios los cubos en diferentes comunidades estos espacios que están abiertos al público llegan niños de todas las edades hay bibliotecas centros de cómputo y además son espacios que permiten el sano esparcimiento los niños y las niñas pueden también estudiar en estos espacios pero también pueden aprender diferentes habilidades para la vida espacios que permiten también que los jóvenes y también los adultos puedan incursionar en nuevas áreas hay talleres de carpintería electrónica entre otros y un punto también importante que mencionaba que no sólo los niños y los jóvenes sino también los adultos a través de las diferentes actividades o las iniciativas que tienen ellos a través del trabajo que realiza todo el personal que pertenece a los cubos y es por eso que se brinda estas oportunidades el objetivo es cambiar esa perspectiva o ese miedo que tenía anteriormente la población salvadoreña de poder compartir con otros salvadoreños que pertenecían a diferentes comunidades ahora eso está cambiando y lo demuestra lo demuestra las diferentes estrategias que mantiene el plan control territorial y el régimen de excepción stefani así es compañeros en junio se han registrado 10 días de paz y de tranquilidad en lo que va de la gestión del presidente Nayib Bukele ya son más de 380 días recordemos que esta transformación va a continuar hace unos días se realizaba la ofensiva para los pandilleros para desarticular esos remanentes que existían en algunos puntos del país esto es parte siempre de todas las estrategias y la operatividad ya lo han mencionado las autoridades van a continuar hasta erradicar el último pandillero o también cualquier persona que decida realizar un ilícito qué te ha parecido este segundo bloque de la noticia coméntame tus impresiones hasta el momento en la casilla de los comentarios ahora daremos pase al tercer bloque de esta noticia por donde lo midas quien lo mida va a encontrar que nueve de cada diez salvadoreños aprueban al presidente la aprobación del presidente Nayib Bukele ha sido alta desde que inició su gestión en 2019 debido a que ha aplicado medidas contundentes como el régimen de excepción que ha desarticulado a las pandillas en menos de un año vivía en época en estados de terror no de cómo cuido a mi familia y de repente se lo resuelve en el corto plazo creo que esto aceleró no nomás lo aceleró de que lo lograra sino dio resultados o sea no no más en el término de estadísticas sino en la vida roy campos de consulta mitofsky revela que los resultados que ha dado el mandatario salvadoreño comparado con otros presidentes de otra época en nuestro país se distingue porque su principal apuesta ha sido cambiarle la vida a la gente y garantizarle su bienestar yo creo que parte de la producción se debe al estilo personal de enfrentar los problemas sin ideología un estilo personal en donde no te dices que la izquierda no hay ideologías en su actuar sino más bien con que resuelvo un problema real a nivel mundial el presidente bukele ha cobrado fama debido a que su mandato ha estado lleno de más hechos que palabras fórmula que muchos políticos de varios países pretenden imitar y hasta han visitado el salvador para comprobarlo el político más popular en colombia se llama allí bukele en colombia en colombia o sea no el presidente ni algún secretario entonces bukele y el salvador se pusieron en un mapa de hecho es de los presidentes latinoamericanos más famosos que hay o sea lo podrías decir entre biden lópez obrador él y yo creo que incluso la la el prestigio de él es superior a los de sudamérica el representante de la casa encuestadora de alto prestigio internacional explicó que el presidente de la república najif bukele ha devuelto con sus estrategias el equilibrio real de la sociedad salvadoreña donde el monopolio de la fuerza lo tiene el estado y no la delincuencia gracias por aún permanecer con nosotros hasta este momento te invito a que puedas escribir tus impresiones en los comentarios mientras ves los avances de estas noticias ahora pasamos a la siguiente información la comisión política dio el visto bueno a la reducción de 262 a 44 los municipios de el salvador emitieron dictamen favorable a la ley especial para la reestructuración municipal propuesta por el presidente najib bukele para elevar el nivel de administración del territorio esta comisión política ahora ha hecho historia historia que esperamos que se concrete el día de mañana cuando el dictamen se presente al pleno legislativo y que sean los 84 diputados los que tomen una decisión final el diputado presidente destacó la consulta amplia realizada con alcaldes e instituciones implicadas en la materia del municipalismo invitamos a muchos funcionarios para que para escuchar la opinión de ellos para saber qué es lo que ellos pensaban de este de ese proyecto de ley que hemos estudiado durante las desde la semana anterior pues todas las opiniones fueron fueron positivas reiteró que el reordenamiento administrativo del territorio no afectará el calendario electoral que contempla los comicios municipales para el 3 de marzo de 2024 un punto muy importante del tribunal supremo electoral es cuando nos dijo de que esta ley no iba a cambiar en nada el calendario electoral que ya se tenía programado sin embargo todavía hemos reforzado algunos puntos para que todo salga bien para en las próximas elecciones arena y el fmln volvieron a votar juntos y de la misma manera votaron contra la normativa que significará un ahorro estimado de 250 millones de dólares anuales un ahorro de 250 millones de dólares al año eso es el objetivo principal que pretende esta normativa que será discutida y aprobada ese día en asamblea legislativa en su momento el presidente de la república nachit bukele indicó que el reordenamiento territorial propuesto no va a borrar la identidad cultural de cada municipio que ahora pasará a ser distrito ya que las costumbres y las tradiciones seguirán además explicó que el reordenamiento de municipios permitirá que aquellos más pobres ahora puedan recibir mayor recurso para obras e infraestructuras con la reducción de alcaldías en municipios no va a desaparecer la identidad de los municipios esa va a continuar convertidas en distritos las tasas municipales continuarán siendo las mismas en cada distrito sin incremento así lo establecía el presidente en el discurso a la nación el 1 de junio y en estas discusiones y en este análisis que se ha llevado a cabo en la asamblea legislativa entre las modificaciones que se realicen al proyecto de ley la comisión aprobó una modificación al artículo 4 para establecer una nueva cantidad de regidores y concejales según el número de habitantes por municipio los diputados de la comisión política avalaron que se incorpore una disposición transitoria para dar facultades al tribunal supremo electoral para informar número de concejales y regidores que se elegirán por municipio en los tres días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la ley ahora queda en manos también del tribunal supremo electoral este análisis que deberá entrar en vigencia en el corto plazo para llevarse a cabo en las elecciones de 2024 así es compañeros y sobre este mismo tema los parlamentarios realizaron modificaciones a la propuesta del ejecutivo luego de su respectivo estudio y análisis además de escuchar a funcionarios y ediles veamos en detalle cómo quedan constituidos los municipios luego de aplicados estos cambios ahora san salvador centro lo conforman los distritos de ayutuxtepeque mexicano san salvador ciudad delgado y cusca tancingo esos dos últimos en la propuesta inicial pertenecían al municipio de san salvador este en el caso de san salvador sur además de estar constituido por los distritos de panchimalco y rosario de mora ahora le fueron incluidos santiago texacuangos san marcos y santo tomás si nos referimos a chalatenango norte este es integrado por san fernando la palma citala y san ignacio chalatenango centro lo conforman los distritos de nueva concepción de jutla la reina agua caliente dulce nombre de maría el paraíso san francisco morazán san rafael y santa rita en el municipio de la paz nelson también hay modificaciones que hicieron los diputados en el municipio de la paz oeste fue añadido el distrito de san pedro mazahua y los demás distritos que los componen son san luis talpa san juan talpa cuyo titán tapalhuaca holocuilta y san francisco chinameca qué te ha parecido la información de esta noticia te invito que puedas escribir tus impresiones en los comentarios ahora sí veamos el siguiente titular y la siguiente nota luego que el presidente de la república oficializar a la propuesta de ley para reducir de 262 a 44 las alcaldías en el salvador la iniciativa llegó hasta el seno de la comisión política de la asamblea legislativa aquí fue analizada a profundidad tomando en cuenta las valoraciones de todos los actores que se verán involucrados en este sentido el tribunal supremo electoral jugará un papel clave en la aplicación de dicha reestructuración territorial para los próximos comicios como funcionarios tenemos un compromiso es sacar la elección 2024 mucho mejor que la de 2021 como tribunal supremo electoral hemos estado abierto con todos los partidos políticos dándoles toda la información que ellos están solicitando al ser reducida la cantidad de municipalidades a elegir por consecuencia también se reducirá el número de juntas electorales municipales a capacitar entre propietarios y suplentes ahora sólo serían 440 personas es decir 2180 ciudadanos menos que en ocasiones pasadas lo que se traduce también en un ahorro económico y de tiempo nosotros somos los principales interesados en que las próximas elecciones sean unas elecciones completamente transparentes y que se respete la voluntad del pueblo salvadoreño el plan general de elecciones 2024 será reestructurado eliminando el proceso de votación para 218 puestos edilicios lo más importante es que esta ley salga aprobado lo más pronto posible ya vieron ustedes que el calendario electoral casi no se afecta a petición del ente colegiado la fecha límite para que los partidos políticos realicen las internas y elijan a sus candidatos podría extenderse un poco más la cual estaba prevista para el próximo 5 de julio los magistrados del tribunal supremo electoral también informaron que con la nueva normativa se reduce el número de personas estamos hablando de alcaldes y los puestos de confianza que establecían ellos mismos actualmente son alrededor de tres mil personas y con esta nueva normativa se reduce considerablemente el número de personas a 450 es decir entre alcaldes y los regidores y los que van a integrar el consejo municipal pero como parte de este estudio integral a la ley especial para la reestructuración municipal los diputados de la comisión política consultaron esta normativa con funcionarios de instituciones como la corte suprema de justicia y magistrados de la corte de cuentas a ellos también se sumaron los parlamentarios conocieron las valoraciones del presidente del registro nacional de las personas naturales el titular del ministerio de gobernación el ministro de hacienda con el centro nacional de registros y también con alcaldes de diversos partidos políticos estamos hablando de un ahorro estimado de 250 millones de dólares anuales para el estado hay que destacar como esta semana hemos visto el análisis que se ha realizado junto a diferentes organizaciones e instituciones hablábamos nelson también de la delimitación del territorio nacional los límites establecidos hasta la fecha como también se van a configurar nuevamente para garantizar que la atención llegue a todos los rincones del país y es que aparte del ahorro que va a tener el estado con la reducción de las alcaldías también se hace valer el derecho de todos los salvadoreños con la reducción también de los diputados que ahora ya no van a entrar por residuos sino que tienen que entrar por cocientes es decir de que el que tenga mayor número de votos son los que van a representar al pueblo salvadoreño tanto en la asamblea legislativa también como en los gobiernos locales y es por eso que también a este tema se refirió el magistrado del tribunal supremo electoral noel orellana quien dio sus valoraciones sobre este proyecto de ley especial de reestructuración municipal y las reformas al código electoral que se implementarán en el salvador gracias por aún permanecer con nosotros hasta este momento te invito a que puedas escribir tus impresiones en los comentarios mientras ves los avances de estas noticias ahora pasamos a la siguiente información las auditorías realizadas por la corte de cuentas de la república entre mayo de 2018 y el cierre de 2022 identificaron el mal manejo de más de 167 millones de dólares por parte de las alcaldías entre los hallazgos figura la utilización del fodes en pagos de planillas gastos no documentados correctamente obras pagadas y no ejecutadas y hasta construidas pero con mala calidad y sobrevaloradas de estos hechos ya está notificada la fiscalía general de la república donde se han presentado 54 avisos por irregularidades se ha determinado el cometimiento de posibles delitos como malversación de fondos peculado o apropiación del dinero del estado a estos se suma falsedad documental actos arbitrarios incumplimiento de deberes entre otros que determinen las investigaciones de la fiscalía miguel paredes noticiero el salvador 54 avisos que ha presentado la corte de cuentas de la república a la fiscalía general de la república porque porque hay indicios que hay corrupción en estas pues gobiernos locales en las administraciones de mayo 2012 hasta mayo de 2021 es por eso que es fundamental el trabajo que realiza la corte de cuentas de la república ahora bien esto va a mejorar porque ya no va a ser en 262 alcaldías las que se va a auditar sino que son 44 también va a ser parte fundamental los distritos pero va a ser de una manera más ordenada la distribución de cada uno de los de dinero que aportan los salvadoreños hay que destacar nelson y que es importante reiterar a la población salvadoreña que durante la emergencia por la crisis sanitaria del kobe 19 el gobierno gestionó créditos para poder paliar esa crisis no solamente sanitaria sino también económica de los cuales son 30 por ciento eran para las alcaldías del país según el ministro de hacienda se entregaron más de 190 millones de dólares a las 262 alcaldías del país que no serían reembolsables de los casi 200 millones las alcaldías no iban a pagar ni a devolver ningún centavo lo iba a pagar por completo el gobierno sin embargo estas investigaciones y estos hallazgos del ministerio de hacienda han identificado cómo estos recursos fueron malgastados incluso se justificaban fiestas en un periodo en el que todo tipo de actividades públicas estaba suspendido así días compañeros y es que también de acuerdo con el ministerio de hacienda 248 alcaldías del país habrían malversado dinero que fue destinado para atender la pandemia del kobe 19 y al menos 30 millones de dólares no fueron justificados por los alcaldes de gestiones pasadas entre las principales irregularidades se encuentran gastos de fiestas patronales como lo mencionaba maricela cuando estaban restringidas por la emergencia y también la falta de documentación en los procesos de compra por cierto en lo que va de este año la corte de cuentas de la república ha presentado 46 avisos ante la fiscalía general de la república por uso inadecuado de los fondos del kobe 19 y cumpliendo siempre con sus obligaciones en cuatro meses de 2023 el ministerio de hacienda ha transferido 244 millones a las 262 alcaldías actualmente existentes fondos que sirven para continuar con ejecución de obras en beneficio de la ciudadanía 244 millones de dólares ha transferido a la fecha el gobierno a través del ministerio de hacienda a las diferentes municipalidades este monto corresponde exactamente a cuatro meses de un total de 501.6 millones de dólares programados para este año es decir prácticamente el 49 por ciento de los fondos presupuestados para el 2023 ya han sido desembolsados a las municipalidades con el objetivo de continuar con los diversos proyectos y obras que benefician directamente a la población el fondo para el desarrollo económico y social de los municipios fodes fue reformado tras la creación de la dirección de obras municipales institución a la cual se ha entregado 146 millones 537 mil 440 dólares de un total de 303 millones 250 mil 990 presupuestados para todo el año cabe señalar que con la nueva normativa de reducción de municipios los fondos serán entregados ya no a las 262 alcaldías sino únicamente a 44 bajo los mismos criterios y siendo apoyado siempre por la dom hemos llegado al final de la información de estas noticias yo soy tu amigo wilson valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias regálame un like si te ha ayudado nos vemos que dios te bendiga no